Cruzada oración 99, domingo 10 de febrero del 2013. Mis amados discípulos, cómo traéis lágrimas de alivio a mis sagrados ojos. Vuestras bellas naciones llenas de ricos y abundantes recursos naturales están vacías del alma. Las naciones de Australia y Nueva Zelanda son abundantes por un lado debido al don que mi Padre os ha legado y por otro lado estas son estériles. Llamo a vuestras naciones ahora para que me ayudéis a encender vuestra fe y a propagar mi santa palabra para que ésta nutra el alma de todos los hijos de Dios en vuestros países. Mi palabra se propagará en Australia a través de esta mi última misión para salvar almas en la tierra. A ti hija mía te será dado el don del Espíritu Santo con el fin de traerme las almas que yo ansío. Vosotros mis seguidores tenéis una carga pesada que llevar porque la palabra de Dios es desconocida para millones en vuestra nación. Muy pocas iglesias dentro de la comunidad cristiana son utilizadas de la manera como debería ser. Son cascarones vacíos y estoy disgustado por la fe débil que existe entre vosotros. Tenéis mucho que aprender y mucho que ganar cuando me sigáis por vuestro propio libre albedrío, por el camino de la verdad. Mi plan para preparar vuestras almas y solicitar vuestra ayuda para salvar a las almas que no creen en Dios es grande. Mi misión es llamar a los ateos y cubrirlos con mi Espíritu Santo para que mi voz sea escuchada rápidamente. Aquí está la cruzada oración especial para la salvación de Australia y Nueva Zelanda. Cruzada oración 99 por la salvación de Australia y Nueva Zelanda. Oh Dios, Padre todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, ten piedad de todos tus hijos en Australia y Nueva Zelanda. Perdónanos por nuestro rechazo de tu santa palabra. Perdónanos por el pecado de la indiferencia. Líbranos de nuestra cultura pagana y cúbrenos con las gracias para inspirar esperanza, fe y caridad entre nuestros hermanos y hermanas. Te rogamos por el don del discernimiento y te pedimos que concedas a todos nosotros las bendiciones que necesitamos para garantizar que sólo la verdad de tu santa palabra pueda ser escuchada, para que a todas las almas se les otorguen las llaves de la vida eterna. Amén. Muy pronto mi Santo Espíritu devorará vuestras almas y marcharéis hacia adelante con una confianza tranquila, mientras declaráis la verdad a todos aquellos con los que tengáis contacto. sed agradecidos por esta bendición con la que ahora cubro vuestras naciones. Os amo y confío que responderéis a mi llamado, vuestro Jesús.